hola que tal amigos de cherry pop bienvenidos nuevamente a este canal del canal de cultura pop más colorido del universo digital y bueno seguimos encerrados en casita por todo este rollo del coronavirus y justamente el día de hoy les traigo un unboxing exprés recibí paquete de una tienda de coleccionables mexicana 100% del país que se llama limited edition evidentemente por la situación que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus y todo esto ellos se han visto en la necesidad de cerrar físicamente como todos los comercios pero siguen activos online y pues me topé con una muy buena oferta es bueno yo me compré una gorra que desde hace tiempo estaba buscando como ven me gustan las gorras aquí traigo una que literal es un teatro sobre mi cabeza traigo a los avengers pero bueno vamos a proceder a destapar esto del límite esto es lo que recibí guau y la verdad es que fue una compra muy chida es una gorra niuera un italia miren se las voy a acercar para que vean es de los decepticons trae una parte impresa y obviamente trae el bordado snapback de una 59 saquemos esta y ahora es momento vamos a ver si cierra así guau super chido qué bueno que me encontré esta gorra porque fue sorpresivo topármela las había las había rastreado la verdad es que de transform de la colección de new era para transformers llegaron pocas piezas a méxico y pues realmente me sorprendió cuando andaba ahí este clickeándole en la web y me topé con que el limited edition tenía un par si no mal recuerdo sólo había dos en existencia así que en friega me fui a hacerle clic a comprar a aprovechar la la promoción sé si tú como yo que en estos tiempos aprovechaste para hacer una compra en línea y es un artículo que ellos tengan pues obviamente la puestas por una empresa mexicana pues así nos echamos la mano entre todo y de paso pues tengas un coleccionable bien padre y la verdad es que también este así apoyamos a los chicos de la paquetería si estás viendo este unboxing no olvides irte a mi canal de youtube donde también les muestro muchas cosas de coleccionables cultura pop nos hemos ido a meter a la comic con a la mole andamos por todos lados así que espero que hayas disfrutado este unboxing express